Arriba cielito, sí, arriba cielito, no Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Basta desde el que quiere, ya nadie lo sabe Arriba cielito, cielo, arriba cielito, no Basta desde el que quiere, ya nadie lo sabe Arriba cielito, cielo, arriba cielito, no Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Arriba cielito, sí, quien te quiere más que yo Arriba cielito, no, quien te quiere más que yo Arriba cielito, sí, quien te quiere más que yo Arriba cielito, no, quien te quiere más que yo Cielo, cielito, mardo, en la esquina te aguardo 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 Para Chile Y así se estuvo el curso folclórico Aigüe 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 Ay, 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 no llores mi alma, ay, 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 no llores no. Un de los aplausos para Chile, o junto para el puerto Paigüey. Ay, dices que no me quieres, ay, 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 ¿por qué no tengo? La nariz afiada, ay, 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 los ojos negros. Ay, dices que no me quieres, ay, 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 ¿por qué no tengo? La nariz afiada, ay, 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 los ojos negros. Abraza, 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 abraza. Ay, 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 no llores mi alma, ay, 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 no llores no. ¡Ay, ay, ay, no llores mi alma! ¡Ay, ay, ay, no llores, mora! ¡Chile! ¡Ay, dices que no me quieres, andai, porque soy bajo! ¡Te parezco volvero, ay, 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 de marcarajo! ¡Ay, dices que no me quieres, andai, ay, ay, porque soy bajo! ¡Te parezco volvero, andai, ay, de marcarajo! ¡A la samba, la samba, el sí! ¡A la res, a los seis samba! ¡Ay, ay, 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 no llores mi alma! ¡Ay, ay, 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 yo llores mi alma! ¡Ay, ay, 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 yo llores mi alma! ¡Hotámosle los aplausos! ¡Sí, sí, sí! Gracias.